Aquí se han producido informaciones también muy importantes. La invitación del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a conversar el próximo miércoles con Kamala Harris. Kamala Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Algunos creen que pudiera convertirse en candidata y probablemente en presidenta de los Estados Unidos si el presidente Joe Biden tuviera algún tipo de dificultad por el tema de la edad, que algunos dicen que es probable que no esté en condiciones de correr como candidato a la presidencia de la República por su partido, por los demócratas. Y bueno, la verdad es que el hombre tiene unos años. Y de no ser posible, Kamala Harris se perfila o se proyecta como una de las figuras que podría pasar a ser candidata a la presidencia de su país. pues ha invitado al presidente de la República Dominicana, a Luis Rodolfo Abinader Corona, a un encuentro pautado para las 12 del mediodía del miércoles y con horario de terminación para las 4 de la tarde según la agenda que se ha divulgado. Ha corrido, como ocurre siempre en un encuentro de esta naturaleza, toda suerte de conjeturas, a partir de que el presidente de la República Dominicana prohibió en una decisión presidencial el ingreso a la República Dominicana de Claudio José, que fue canciller y momentáneamente encargado del gobierno haitiano como primer ministro. Y este señor, la verdad es que ha estado haciendo declaraciones muy ofensivas a las relaciones de República Dominicana y Haití, pues el presidente nuestro, en un oficio, en una decisión presidencial comunicada a la Dirección General de Migración, en base a lo que establece la Ley General de Migración y a la potestad facultad del Presidente de la República, dispuso el impedimento de entrada al territorio dominicano del señor José y de otros 12 ciudadanos haitianos. Estos 12 son los cabezas de 12 bandas importantes que operan en Haití y que mantienen en zozobra esa población. 13, 12 y 13 con Claudio José. Alguna gente ha pensado o ha especulado en el sentido de que esta decisión del gobierno y del presidente Abinader ha sido lo que ha motivado esta llamada un poco sorprendente a una reunión en Washington con la segunda al mando del país más poderoso de la tierra, que no ha sido o no ha sido motivado, no ha querido ayudar de manera decisiva a la recomposición de Haití. Hay que recordar que el presidente dominicano ha estado clamando, parecería que en el desierto lo planteó ante el seno de la Organización de Naciones Unidas a donde habrá de ir el 23 de este mes también, volver a Estados Unidos, esta vez no a Washington sino a Nueva York, para participar en la reunión ordinaria que hace la Organización de Naciones Unidas. Entonces el presidente ha planteado en Naciones Unidas la necesidad de que la comunidad internacional y que básicamente Estados Unidos encabece un movimiento de países poderosos o de los llamados países amigos de Haití para ayudar a Haití en la situación explosiva en que hoy está, sin gobierno, sin fecha para las elecciones, en medio del desorden más grande que ha vivido históricamente Haití, en el control total de las bandas organizadas. En fin, es posible que este tema sea el que mueva esta invitación al presidente Luis Abinader a Washington, pero hay otro tema. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader forma parte de un pequeño esquema de un bloque regional, si usted quiere decir, o de un área de esta zona, con lo que han llamado crecimiento o desarrollo en democracia. Es el encuentro que ha hecho el presidente, que creo que en tres o cuatro oportunidades, con el presidente de Panamá, con el presidente de Costa Rica, y se han juntado, han estado haciendo un bloque que han denominado con ese nombre crecimiento en democracia o desarrollo en democracia, y la vicepresidenta de los Estados Unidos ha estado muy interesada en esa reunión al punto de que ha hecho o ha pronunciado palabras elogiosas para ese tipo de iniciativa. A fin de cuentas, están reuniendo a presidentes de países democráticos y Estados Unidos debería fomentar este tipo de cosas. Otra hipótesis es que el día 9 del mes de julio hubo una reunión en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas, que es una actividad que encabeza o que convoca a los Estados Unidos. Y en esa cumbre, el presidente Abinader se sentó a la mesa al lado del presidente Biden y compartió, se reunió también, habló con la señora vicepresidenta Kamala Harris sobre temas que tienen que ver con iniciativas de las Américas. Ese es otro tema. De manera que sabremos, al regreso del presidente Abinader o allá mismo en Washington, los temas que son de interés o son comunes para ser tratados entre los Estados Unidos y la República Dominicana.